Son extremadamente recargados. Ah, ¿no te gustan? No, no me gustan. Demasiado brillo, demasiado... Todo es como... ¿Exceso? Exceso. Pero son misis. Sí, pero ya... ¿Sigue siendo su concurso? ¿Todavía? Sí, claro. Flavia es parte de las familias como... No sé, ¿cómo decir? Como hermanitas en realidad. Me parece una chica exitosa, espectacular. Su canción está lo máximo. Y bueno, el tema personal... Yo los he visto juntos hasta hace poco. Y la verdad, yo no pregunto tampoco. No me meto. Está bien, está bien. Pero hasta donde yo sé... Buena forma en el paso de la balcón. No, no, no. Pero es lo que yo sé. Porque yo no soy chismosa. No, y además creo que no nos corresponde a nosotros. No, claro. Se corresponde a ella. Ahora pida, le ha reventado cuenta y ahora la baja del avión. No, no, no. ¿Se queda o se va? No, se queda. ¿Cómo se queda? Que canten el vuelo. Bien, siguiente, por favor. Siguiente. Gabriela Herrera. Bueno, es uno de los guerreros. Está compitiendo. Se está desmerando, la verdad. Y baila espectacular. ¿Qué puedo decir? Es verdad. La estoy conociendo, pero... ¿Y por qué no son amigas? ¿O porque todavía no... No, no, sí, conversamos. Estamos recién haciendo amistad, conociéndonos. Pero me cae bien, me cae bien. Bájala, bájala, bájala. ¿Se queda o se va? No, se queda. Ese vuelo está pesado, ¿ah? Está lleno. Oye, buenas mujeres, ¿no? No, no, buenas mujeres. Mucha gente. Oye, por ahí me dicen que la carroza va a regresar el solo, ¿ah? Mira quién aparece. Zahid Palau. Ahí lo dejo, pues. Pero adelante, pero adelante. Pero ustedes son, sí, serán. ¿Lo deja en Perú o lo lleva a Maldivas? No, me lo llevo. Mario, Mario, este vuelo no va a ir a ningún lado, te cuento. ¿Por qué? Porque no tenemos plata. Ay, hijita, estamos hablando de MQM, hijita, que tenemos dinero. ¿Lo has conseguido? Claro. Ay, ay, ay. Bueno, entonces lo dejamos a Zahid. ¿Por qué dicen por ahí que lo debería de tumbar? Para que se vayan solos chicas. ¿Haz ahí por qué? No, no, ¿cómo lo voy a dejar? Yo no lo dejo. No, no lo dejo. Muy bien, listo. Y la otra más enamorada. ¿Qué te parece si dejamos el vuelo ahí, suspendido? Suspendido, sí. Temporada alta, parece, ¿no? Parece que el Cardoso está regresando. Temporada alta. Muy bien. Y vamos a colocar la portada del momento porque nos vamos a nuestra mesa de podcast. Te invito, por favor. Ay, qué miedo. Por aquí. Porque estamos con Javier Rojo y Nicole Acari. Con los expertos. Con los primeros. Nicole, nos visitas. Me gusta que estés aquí. Hola, ¿cómo están? Oye, ayer fue el Miss Grand Perú 2023 y la elegida a quien nos coronamos fue a Luciana Puster. Y quiero preguntarles, ¿ustedes están de acuerdo con esta elección? ¿Les parece que ha sido algo justo? Me encantaría escucharte, Nicole. Bueno, ante todo, buenas tardes. Todos en casa. A mí siempre desde el primer momento que supe que Luciana había pasado al Miss Grand, yo creo que fue su mejor elección y fue lo que siempre dije. Que yo la veía como ganadora porque la conozco desde que tiene 16 años, desde antes que entrar aquí. Ha ganado ya concursos como Miss Teen. Está preparada, tiene el cuerpo, el prototipo, el temple, proyecta, es segura y sobre todo cuando ella se propone algo, lo cumple. Así que para mí era la perfecta ganadora de este conozco. Muy bien, Javier, ¿tú cómo la viste? Yo la vi muy bien. ¿Ya? La vi muy bien, también coincido con Nicole que ella sí estaba preparada para el certamen. Él le veía muy preparada. Lo ha hecho muy bien, tiene mucho hate en las redes, que no sé por qué, porque para mí merecía ganar. Hizo todos los procesos muy bien, tenía muy buenas competidoras como compañeras. Así que para mí estuvo muy bien merecido su corona. Muy bien. Y la segunda favorita de usted, ¿cuál era de los participantes? Para mí era una morena espectacular. Me encantó. Que desde que la vi dije, guau. Ella para mí era mi segunda opción definitivamente. Bien, es el vestido. Hablemos del vestido. Se ha hablado muchísimo acerca de cómo se vestió, que estaba ad hoc, el color, que el modelo. ¿Tú lo viste, Ale? Sí, la verdad que yo no sé por qué tanto hate, porque si vamos netamente a lo profesional, la vemos a Luciana fuera de que sea guerrera o de guerra o enamorada de Patricio o lo que sea, tú la ves y tiene un porte, tiene porte para mí. De estilo increíble. Es alta, tiene el cuerpo. Mira, Ale, y ahí estamos viendo el vestido que lució. La verdad que algunos decían que estaba perfecto, algunos decían que como un poco recargado, ¿no? Tú con ustedes, que son otros especialistas en la moda, ¿cómo lo vieron? Javier, tú primero. Bueno, yo para mí, todos los vestidos de este certamen son extremadamente recargados. ¿Ah, no te gustan? No, no me gustan. Demasiado brillo, demasiado... todo es como bar. ¿Exceso? Exceso. Pero son misis. Sí, pero ya me parece que está un poco antiguo ya el exceso de misis. A ver, tú dices que no te gustaron. Nicole, tú. Yo, en el caso de Luciana, amé el vestido hasta la rodilla. De la rodilla para abajo y las capas o la sobrecola que le pusieron colocar, me pareció terrible. ¿Terrible por qué? O sea... El material de la tela, y tú sabes, Ale, yo creo que ahí no me vas a poder dejar mentir, ni Javi tampoco. Yo no hubiera utilizado esa tela para la parte baja de un vestido. ¿Pero el efecto no te gustaba? Es que el efecto es uno y el material que utilizas es otro, y el material era terrible. ¿Y en ropa de baño cómo la vieron? ¿Tenemos las imágenes, por favor? Ahí está. ¿Vamos a verla? Porque, a ver, Javier, ¿cómo la viste en la pasarela? La vi bien, la vi fresca, la vi natural, cómo es ella. La vi realmente muy bien, porque aparte, mira cómo caminaba su mirada a la cámara, cómo iba, cómo era su desenvolvimiento. Muy segura, ¿no? La vi realmente espectacular, muy segura. ¿Qué parecida mi cuerpo tiene, de verdad? Nicole, ¿tú cómo la viste a ella? ¿Coinciden con Javier? Es que sería imposible que ella no hubiera podido modelar bien, porque estaba caminando en su casa. Sí, muy cómoda. O sea, trabaja aquí, ella tiene la seguridad todos los días, juega aquí. Era imposible que ella lo hubiera podido hacer mal. Y como te repito, es una modelo desde que tiene 14, 15 años, y ella la ha utilizado en muchas marcas. Así que yo sabía que iba a darlo todo. Yo que estaba aquí, conduciendo, la verdad, que la vi espectacular. Lo hizo muy, pero muy bien. Sin desmerecer a ninguna. Muy suelta. No, 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 no estamos comparando. Somos estamos hablando de Luciana Fuster. Y lo hizo muy bien. El lunes estará aquí, en vivo, y ustedes no se lo pueden perder. ¡Gracias!